En estos momentos, en estas épocas en las que las redes sociales y las nuevas tecnologías están muy presentes en la vida, ¿qué tanto las redes sociales afectan positivamente o negativamente a la amistad? Bueno, este tema me parece crucial y la pregunta me parece que da justo en el clavo. Pareciera que las nuevas tecnologías solo se hablaran de lo positivo que tienen, que tienen mucho. Pero ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre aquí es que, sobre todo los chats, el whatsapp, las tecnologías de comunicación, no de información sino de comunicación, están supliendo lo que es el trato y la relación interpersonal donde se exige una presencia, donde se va creando una confianza, una confianza que nos va derivando en una intimidad que es, digamos, el núcleo y el corazón de lo que es esa amistad verdadera. El problema de pasar más de 5 o 6 horas al día mirando una pantalla, creyendo uno que está conectado con los que creen que son sus amigos. Eso es lo que a la juventud de ahora no le está facilitando el afrontar el reto de vivir experiencias del día a día con amigos y tratar de ir superándolas. En ese sentido creo que las nuevas tecnologías están haciendo muchísimo daño y el drama es que uno nunca se va a poder dar cuenta que no tiene amistades verdaderas porque creerá que lo que tiene es lo máximo que se puede tener. Ese es el verdadero drama. Si las redes sociales son moralmente neutras, al final de cuentas es un recurso, ¿por qué han deshumanizado las relaciones? Vamos a ver, no es tanto, el problema no es tanto lo que se da a través de las redes sociales, sino lo que se deja de hacer por estar en las redes sociales. Este es el punto clave. O sea, no es malo los whatsapps o comunicarse o el facebook. El problema es qué se deja de hacer por pasar tantas horas ahí. Esto es lo clave. En este sentido, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo evitar caer en eso y utilizar para bien las redes sociales? Bien, aquí soy un poco catastrofista. Yo creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que se deja en manos de niños y jóvenes que por naturaleza todavía no han tenido una maduración, digamos, de personalidad, pero ni siquiera cerebral, por decirlo así. Es decir, el problema es que los adultos no se dan cuenta, o no nos damos cuenta, que los niños y los jóvenes no son como nosotros y no se puede esperar que gestionen bien. Entonces, estamos dejando armas que de por sí no son malas, que de hecho un buen uso es súper favorable para el desarrollo humano, para todo lo que quieras, ¿vale? Pero no nos damos cuenta que el 99% del uso lo que está haciendo es transformar a las siguientes generaciones en generaciones inmaduras. ¿Para qué hablar con chats si tienes a las seis personas con las que quieres estar a tu alrededor? La cuestión es que los niños ya han dejado de aprender hasta jugar, en cierto modo, ¿no? Pero no se dan cuenta que el 99% del uso del móvil es para el WhatsApp, para los chats, con desconocidos, con fotos, con vídeos, ¿no? Y es poner armas de fuego en niños que ni siquiera cerebralmente están preparados para afrontar eso. ¿En qué época histórica nos encontramos que niños de 11-12 años tienen adicciones? ¿En qué época histórica los adolescentes pasan seis horas al día haciendo lo mismo? ¿Ha habido adicción a la lectura alguna vez? ¿O al fútbol? ¿O a la pesca? ¿Qué tendrían que hacer las instituciones educativas? ¿Los colegios? Bueno, si yo tuviera el poder, ¿verdad?, de sentar delante de mí ahora todas las instituciones de colegios, diría Por favor, echen imaginación, ¿bien? Y empiecen a pensar cómo poder promover las relaciones interpersonales, la amistad entre sus alumnos. No sé cómo, ahora bien, tengo muy claro que en los colegios que estuvieran bajo mi dirección, los teléfonos móviles estarían prohibidos. No apagados o sin conexión, prohibidos. ¿Bien? Y primero habría que mentalizar a los padres, que son unos petardos. ¿Dónde está mi hijo? ¿Ay, qué pasa? ¿No ha llegado? Quiero saber... O sea, esto es muy nuevo, esto tiene una década, ¿no? Jamás esto ha sido así. O sea, aquí la cuestión es que no se estáis dando cuenta que una cosa es la información y otra cosa es la comunicación. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Que estén muy bien, nos vemos en la próxima. Para Yo Influyo, Fernando Limón. ¡Gracias por ver el video!